Hola familia, que es lo que hay con Vete, oye, oye, olvídate de con Bocorillo, con Vete es lo que hay y lo voy a decir yo, así que, que es lo que hay con Vete Primero que nada, recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, suscríbete, suscríbete Dale like, dale subscribe, dale sure Para que otras personas lo vean y sean parte de la familia La Torre, eso es así familia Ustedes saben, todavía seguimos en cuarentena, pero tenemos algo muy especial que hacer, así que, nos vamos de la casa por unos días Vamos a un destino desconocido, y en este destino, pues, les tenemos una pequeña Ya lo saben A ellos, yo sé que ellos, al igual que los adultos, también se estresan, estar encerrados aquí todo el día no es fácil No tenemos donde ir, no podemos ir al parque, no podemos ir al playground Tenemos algo que hacer muy importante, y vamos a aprovechar eso para estar fuera varios días Así que nos vamos hoy Tenemos toda la protección, tenemos antibacteriales, gracias a Dios tenemos spray, tenemos las mascarillas Todos, estamos ready, fama En el último unboxing que está en Facebook, vieron unas mascarillas bien bellas que nos regalaron Así que tenemos dos mascarillas ahora Entonces ya ayer nosotros preparamos todo, sin que ellos Vamos a traer ¿Cuál es el surprise? Familia, como les dijo Estefany, ya tenemos todo Ya está todo guardado Aquí estamos en lo último que vamos a montar ¿Nos vamos? ¿Sí? Dile bye a la casa Bye Vámonos, vente Familia, quiero decirle que para el sitio que vamos Pasaría 50 cuarentenas, sin problema ninguno Ya estamos ready, ya vamos a arrancar Estefany está montando a las nenas Ya yo prendí el vehículo para que vaya calentando porque el camino es largo Vamos, Jacob Yo voy a poner la televisión, pero si ustedes se sientan y se ponen el cinturón y se quedan tranquilitos, ¿ok? Ok, familia, ya estamos en camino Ellos ni siquiera saben que hay maletas en el pavo Así que ellos piensan que vamos para una tienda Quería tocar un tema rapidito que me han preguntado mucho Y es que si los niños pueden usar mascarilla Porque en otras ocasiones han visto que los nenes nunca se han tenido que bajar en ningún lugar Nunca, 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 nunca Ni siquiera hemos ido al pediatra ni nada durante toda esta pandemia Gracias a Dios, pero me imagino que en algún momento va a tocar Porque esto va a durar bastante tiempo Si tengo mascarillas para los niños Pero si es un niño mayor de 2 años Si puedo usar mascarilla Y si es súper recomendable Porque los niños, muchos de ellos Pueden tener el virus y no tienen síntomas Así que Esto que estamos haciendo ahora mismo No es que vamos a tener contacto con nadie Es que vamos a estar igualmente aislados Pero no en nuestra casa Vamos a seguir tomando nuestras precauciones Nuestras reglas Vamos a estar a salvo Y como dijo Estefany Ahorita tenemos todas las medidas de seguridad Para enfrentar lo que es el COVID-19 Así que Estamos salvos Estamos salvos O sea, nosotros no vamos a hacer nada fuera de lo normal Y nada que pudiera arriesgar ni nuestra vida ni la de nuestros hijos Así que esto está completamente planificado Mucho antes de llegar a donde vamos a llegar Nosotros nos aseguramos de que una compañía de limpieza Pueda hacer una sanitación O sea, que todo es súper seguro Y además no vamos a tener contacto con nadie No vamos a estar con nadie Siempre con nuestras mascarillas Nuestros lesores Ya estamos llegando Ya estamos llegando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, miren todas las moscas que se murieron ahí Ya estamos llegando Ponle los zapatos a la nena Que ya estamos llegando La torre L-A-C-O-R-I-E Es la otra casa allí Aquí, 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 aquí Uuuuuh ¿Qué hay aquí? Yo no sé Yo veo maleta atrás mío ¿Te duele qué? Maleta Fue tú porque yo ayer yo vi que tú poniste ropa en la maleta O sea, ya yo sé que eso fue tú Hola Ajá Tantas horas guiando, necesito ir al baño Yo también Espérate, vamos a asegurarnos Ven acá ¡Suscríbete! 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 ¿Ustedes ven esta casa? Sí Sí Esta es nuestra casa Por unos días ¡Wuuh! 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 Ven, pero ven acá Que el tiran los vecinos, el tiran los vecinos después Esta va a ser nuestra casa por los próximos días ¡Suscríbete! 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 Mira la guagua ¡No! ¡Pero! Todas las moscas, miren esto, miren, 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 miren Es que mi papá me compró ¡Oh, Dios mío! ¡Mamí! 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 ¡Espera, espera! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Vamos a venir aquí! ¡Mamí! 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 En estos próximos días vamos a estar aquí Vamos a hacer nuestro distanciamiento social aquí No vamos a salir Vamos a estar haciendo lo mismo que estábamos haciendo en la casa Pero, en diferencia de donde nosotros vivimos Aquí hay mucho menos casos que en Miami Pero, anyway, vamos a estar en distanciamiento social Y ahora les vamos a enseñar la casa donde vamos a estar viviendo los próximos días Es una casa súper gigante Pero los nenes no han visto lo mejor de esta casa Así que ahora se lo vamos a enseñar Como una de las cosas importantes para ellos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos una piscina! ¡Sí! Tenemos una piscina, pero lo más importante es la piscina tiene gates ¡Ahí está mojando! ¿Se acuerdan que yo les compré unos trajes de baño nuevos? Pues entonces estamos en la parte de la terraza Como vieron, la piscina tiene gates para los nenes Que no pasen sin autorización de uno Está cerrado, no pueden salir por ninguna parte Entonces, aquí está la terraza, los muebles, la mesa para comer Pero de verdad yo estoy impresionado como esta casa es tan y tan grande Tenemos un comedor aquí Aquí hay un comedor Aquí tenemos un baño ¿Qué hay por ahí? ¿Para qué deben mirar esto? Ok, todo hay ahí Todo limpio ¿Ustedes saben cuántos videos vamos a hacer aquí, familia? Ustedes ni se lo imaginan ¡Viva el nombre! Aquí tenemos un cuarto Aquí tenemos un cuarto ¿Qué pasa? Aquí tenemos un cuarto, familia Ya, mira este baño Familia, les digo cuántos cuartos tiene esta casa ¡Mira! ¡Mira mi casa! Familia, esta casa tiene nueve cuartos ¡Nueve! ¡Nueve! Nueve cuartos y seis baños y medio No shoes Y yo me quitan los míos Venga esta vista de aquí, cómo se ve ¡Nooo! 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 ¡Mira! ¡Mooo! ¡Nooo! 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 Yo te dije que no se te fuera la mano ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Hay aquí un cuarto? Un cuarto Otro más Miren qué lindo este cuarto Entras, que brutal Ok, vamos por el segundo, ¿verdad? Miren lo grande que es esta pantalla detrás, esto es un cine, literalmente esto es un cine. Ah, mira el proyecto de acá arriba. Entonces aquí unos juguetitos para jugar el quicerito. Ven mami, ven. Aquí tenemos otro cuarto. Miren este cuarto familia. Miren un cuarto todos los días diferente. Exacto, todos los días Miren un cuarto diferente. ¿Qué pasó? Espérate, espérate. Esto es el cuarto de Jacob. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, para, páralo ahí. Espérate todavía, todavía. Vamos a ver cuál es el cuarto de Jacob. Espérate, cierra los ojos. Manda, ven. Este cuarto puede ser de Jacob y Amanda. Una, dos y tres. Y a diantres. Piqui, Piqui, Piqui. ¿Quién va a dormir aquí? Yo. Miren un tesoro. Pero mira. Estefani, vamos a tener que extender la cuarentena. Ellos tienen aquí su propia baña también. ¿Qué? Este es uno de los cuartos animados. ¡Wow! Uno de los cuartos animados que tiene esta casa. ¿Aquí me voy a ir mal a ir yo? Una foto, una foto, una foto. De chichi. De chichi. Esto está... Eres un Minion. ¡Eso tiene! Ok, ok. Es que he dicho la palabra familia 30 miles de veces, wey. En este video. Pero es que familia. Esto está acá. Ah, brrrrrrr. Aquí hay un baño también. Ya. ¿Es el cuarentena de velas? No sé. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Este es el de Amanda. Este es el de Amanda, este es el de Amanda. Espérate, Amanda, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es? Mami. ¡Wooow! ¡¿Eres tan? Y Amanda, y Amanda, ¿yo puedo volver aquí también? ¿También? ¡Y yo también tiene luz también! ¿Dónde tiene luz? ¡Ah, mírala! ¡Mira el castillo! ¡Mami, ¿te gusta? ¡Sí! ¡Y yo también! ¡Yo puedo volver aquí! ¡Mira! ¡Volví aquí! ¡La lámpara! La lámpara. ¡Mírame! ¡Mírame, tú vas a dormir aquí! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! Sí, eso, para cambiarle el color al castillo. ¡Mira! ¡Pero mírame! ¿Tú vas a dormir aquí hoy? ¡Sí! ¿Por qué? Decidimos una casa con tantos cuartos, ¿verdad que sí? ¡Oh! Para que se desaparezcan en los cuartos y pueda tener una noche con mi esposa, felizmente, sin interrupción, familia. ¿Ok? Por aquí tenemos un baño. Por aquí tenemos otro cuarto. Ok. Los detallitos que tiene en la... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 y este laberinto te lo oye ve vamos a hacer un vídeo jugando escondida en esta casa no prometo ahora no sé dónde estoy en qué parte estamos en qué pasillo en el pasillo 5 ahora tengo una duda en esta casa habrá cámara escondida estaba diciendo ustedes se imaginan que aquí en esta casa haya cámara nosotros caminando no por ahí por todas las salas por todos los cuartos y después nos vayamos viral ok familia este es el puerto más importante es una de las razones por la cual nos vamos exactamente así que está red y cierren los ojos para los ojos ya miren esto familia aquí tenemos nuestro propio spot yo creo que está bien emocionado también verás emocionado imagínense miren ah acá vamos a pasar un súper buen tiempo aquí los niños están súper emocionados y nada vamos a estar varios días por acá vamos a pasar parte de nuestra cuarentena aquí estarán viendo nuestros próximos vídeos en esta casa así que ya les dimos el house tour de lo que va a ser nuestra casa por los próximos días no sabemos hasta cuándo está tentativa pero carlos está que se quiere quedar por aquí vamos a ver dónde está caldo yo creo que está bajando las maletas que hacen bueno familia es lo que estefani busca los saludos pues yo voy a estar aquí con ustedes hablándoles este familia esta casa tiene tantas y tantas cosas que es difícil aburrirse en esta casa sumamente difícil si te aburres de la piscina vete al cuarto de juego si te aburres del cuarto de juego vete para la piscina si te aburres de las dos cosas vete al cine a ver televisión si te aburres de esas tres cosas vete a jugar a escondite hay nueve cuartos un ay esto es grandísimo nadie te va a encontrar pero aquí no te vas a aburrir jamás ustedes saben que en todos los vídeos siempre mandamos saludos y el primer saludo es para lismar y libera saludos mecha ribera reyes de salinas puerto rico de relis corderos desde corozal para irán olivas desde sinaloa y por último para ale nadie y lias de san germán puerto rico que su mamá nos dijo que le mandáramos saludos a jocelyn tirado así que pero ya lo dije al principio familia dale like dale share este vídeo para que otras personas lo vean y sean parte de la familia de la torre así que nada familia muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más nos vemos en otro episodio de la familia de la torre con vete